Bueno, pues difícil como todo, ya recuerdo el partido de la primera vuelta aquí, lo que nos costó ganar aquel partido con muchísimo sufrimiento, la primera victoria que conseguimos esta temporada. Aparte un poco a la épica, con un jugador menos desde el minuto aproximadamente 10 de la segunda parte. Un equipo que tiene mucha calidad, con jugadores de nivel, pero que, bueno, empiezas mal y luego cuesta mucho salir de esta dinámica, que se ha reforzado mucho y muy bien ahora en este mercado de invierno. Y que tiene un entrenador que le ha dado otra característica al equipo, que intenta jugar un poco más, que apuesta también por los jugadores de calidad y, como digo, que se ha reforzado muy bien. Que, bueno, está en una situación complicada, como digo, pero tiene la salvación relativamente cerca, a 5 o 6 puntos y quedan todavía muchísimas jornadas para disputarlo. Y partido muy difícil como todos en Los Cármenes, con una grandísima afición allí que va a animar seguro que muchísimo a su equipo. Sí que es cierto que tiene la baja de Brian Zaragoza, que ha ido al Bayern de Múnich, pero, bueno, es que ves a Lucas Bollé, Uzuni, Arezzo, jugadores de mucho nivel en la parte atacante también, y tiene soluciones de sobra. Entonces, como siempre, partido más que completo el que vamos a tener que hacer para sacar los tres puntos, sabiendo de la dificultad y siendo, como siempre, muy fieles a nuestra manera. Y si competimos como venimos haciendo siempre, pues estaremos creo que cerca de la victoria. ¿Y quién, Rosario, Pasión Amarilla? Buenas noches. Hola. ¿Salud, Coco? ¿Cómo se encuentra después de esa experiencia en la Copa África? La Baja Odín Múnich, que es una más importante. Y luego, ¿cómo se explica esa diferencia de 20 puntos en la tabla a los equipos con un presupuesto muy similar? Bueno, Coco vino ayer primer día de entrenamiento, ha venido bien. Es cierto que desde el partido que quedaron eliminados no ha entrenado y viene de un viaje muy largo. Pero bueno, ayer completó el entrenamiento, no tuvo ningún problema. Esperemos que hoy entrene también bien y si no pasa nada raro vendrá convocado. Javi Muñoz, al final el tema del ciclo de tarjetas van a ir cayendo. Ya tenemos ahí cerquita también a Max, a Perrone y a Ale Suárez y Julián Araujo, que todavía le queda un partido de sanción. Pero bueno, son unas oportunidades para el resto de compañeros y le toca descansar a Javi y lo supliremos sin problemas. Y la diferencia, pues bueno, no lo sé, es que entras en esa dinámica. Yo hablo mucho de esas dinámicas de cuando las cosas van bien, te sale todo bien y cuando es al revés. Pero ves los partidos de Granada y prácticamente todos han estado muy cerca, incluso con Paco López, de conseguir más puntos. Pero los pequeños detalles acaban marcando. Queda mucha liga, el Granada tiene jugadores de mucho nivel. Se ha visto en este mercado de invierno que van a por la salvación, a luchar desde ya para intentar conseguir la salvación. Y bueno, no porque seamos nosotros mañana, pero es el primer partido que tienen encima de su estadio para intentar sumar de tres. Porque yo creo que tienen que empezar a sumar de tres y va a ser muy difícil. Y nosotros, como digo, tenemos que aprovechar que estamos en un buen momento para ver si somos capaces de, a nuestra manera, conseguir los tres puntos. Iván Martín, Cagaria 7. Hola, Víctor. Hola, Iván. No, con un latido, ¿no? De eso que a mí me gusta. A ver. Yo veo hace 39 años, desde 1985, que no van a ahorcarme. Porque como viene el equipo, ya toca, ¿no? Sí, ya toca. A ver si rompemos la racha. Ojalá. Estaría muy bien. Pero lo de siempre. Las estadísticas están para romperse, para lo bueno y para lo malo. En este caso sería para algo bueno, que sería conseguir una victoria después de muchos años allí. Bueno, hay que ser realistas, sabiendo de la dificultad, sabiendo de la necesidad que tiene el Granada. Y creo que el equipo y los jugadores que tienen bastante nivel va a ser muy difícil. Pero yo me quedo con lo que hacen estos jugadores, que han demostrado que si compiten siempre al 100%, están cerca de conseguir la victoria. Bueno, ellos también tienen esa presión de intentar conseguir la victoria. A ver si somos capaces de, a nuestra manera, que no es otra que la que venimos haciendo siempre, conseguir que el partido pase, transcurra como nosotros queremos, con el dominio del juego, con intentar someterles, con desorganizarles y con crear situaciones de peligro. Y si somos capaces de hacer eso, un poquito más de rigidez defensiva, creo que podemos estar cerca de conseguir la victoria. Norberto González, Valle Nacional de España. Buenos días. Buenos días. Dos preguntas, entrenador. La primera, la vuelta de Saúl después de la buena Copa África que ha hecho. Le abre muchas posibilidades en la zona defensiva. No sé si como llegó ayer, a lo mejor no lo ve como para volver a la prioridad. ¿Y si va a tocar mucho en esa parcela el equipo? Veremos, como digo, ayer hicimos un entrenamiento y Coco lo completó. Hablé con él, digo, Coco no te puedes lesionar, si no te encuentras bien o estás cansado o lo que sea, pues nada, tranquilo, haces una parte del entrenamiento y no pasa nada. Nos quedan muchos partidos y lo que no podemos pretender es que te lesiones. El chico dijo, estoy bien, no tengo ningún problema, completó el entrenamiento, lo hizo bien. Veremos cómo viene hoy también el descanso que ha tenido hoy. Pero bueno, en principio, con la ayuda de Coco todavía nos faltará Julián. Todavía, por desgracia, vemos que todavía no está, que está haciendo cosas con el grupo y empezamos a recuperar a todo el mundo. Y nos da muchísimas posibilidades para no tener problemas en la parte defensiva. Y bueno, Coco si tiene que salir es fiable, ya sabemos 100%, pero cuando no ha estado él creo que también lo hemos hecho muy bien y el resto de compañeros han competido muy bien también. Y la segunda, sin preguntarle, que va a ser a partir del 30 de junio, pero este fin de semana pasado Xavi Hernández anunciaba que dejaba el banquillo del Barça. ¿Que la aporta siga en el Barça ante una posible llamada a Xavi García Pimienta cierra todas las posibilidades? El mundo del fútbol da muchas vueltas, pero te puedo asegurar que no se me pasa por la cabeza ahora nada más que conseguir la permanencia con el equipo. Nos quedan 16 partidos, y lo digo y lo tengo que decir, a mí a principio de temporada me dicen que en la jornada que estamos estamos como está el equipo, con la puntuación que tenemos, con la distancia de los puestos de abajo, pero también con la sensación que está dando el equipo de solvente, de buen juego, de calidad. Los jugadores del Madrid nos felicitaban, a mí, a los jugadores, por lo que estaban haciendo estos chicos, porque tienen mucho mérito. Entonces, no pienso en nada más, de verdad, no me quiero descentrar. El club tiene que hacer todo lo posible para retener a los máximos jugadores que yo considere oportuno para seguir en este proyecto, pero centrarnos en lo importante que es conseguir la salvación, porque eso será la estabilidad de este club para, ojalá, estar muchísimos años en Primera División. Pablo, ¿qué hay que llevar? Bueno, tienes que dar mucha suerte. Gracias. Yo tenía dos preguntas. La primera, se cerró el mercado y no había ningún movimiento, bueno, lo que ya se sabía, que es para Fabio, analizando eso, ahora mismo, ¿Somos Las Palmas? ¿Tienes el equipo que querías tener o que has podido tener? ¿Por lo que has tenido la oportunidad de tener que estar en la última hora? Sí, sí, hay que ser realistas, ¿eh? Somos Las Palmas y el club puede aspirar a lo que pueda aspirar. Entonces, yo he hablado con Luis y siempre le he dicho que todas las oportunidades que pensásemos que era mejor, que podía mejorar el equipo en cualquiera de las posiciones, si entraba dentro de las posibilidades había que hacerlo. También es cierto que le dije, Luis, no me digas nada hasta que algo esté hecho, porque sabemos lo difícil que es fichar para mejorar, en este caso no teníamos una necesidad de una lesión o de algo así, entonces el equipo, aparte, creo que está muy sólido, los jugadores han demostrado que tienen nivel, confianza máxima en todos los chicos, si van pasando cosas, sanciones, jugadores que van a la selección, lesiones, el resto están preparados, por lo tanto, contento por cómo queda el equipo. Y la segunda pregunta, acabas de decir que ayer a las que compro, entiendo que me sugeriste que si él prefería descansar en el entrenamiento, que a ti que te dice que un futbolista, en este caso, que viene de jugar en la Copa África, que creo que jugó, si no todos, casi todos, que se mete un viaje de, no sé, no está apostado en el marfil, pero vaya, de 350 horas que llega y completa un entrenamiento, o sea, mora el sentido de que es un síntoma que tiene a todo el mundo... Dos cosas, Pablo. Uno, que está comprometido, y otra, que ve que las cosas se están haciendo bien y tiene que apretar, también para volver a conseguir jugar, ¿no? Las dos cosas. Coco es un encanto de persona, un grandísimo jugador que viene de jugar en la Copa África y que seguro que se ha revalorizado muchísimo como jugador y demuestra que está comprometido al 100%, porque otro, no sé, quizás te hubiera pedido tres días de descanso para desconectar, irse a la playa, etcétera, y en cambio él ha venido aquí a entrenar sin ninguna excusa. También es cierto que se encontraba bien, que si hubiera tenido algún problema yo he sido el primero que le dije, no te puedes lesionar y tranquilo que confiamos en ti, pero ha demostrado que tenía muchísimas ganas de incorporarse al grupo y si lo necesitamos para mañana, seguro, o sea, esperemos que no pase nada en el entrenamiento de hoy, pues está disponible. Un poco de pesar por la negativa de Julio y José, según se han publicado en diferentes medios, preguntarle a Luis Elguera, ahí en ese tema de verdad que no lo sé. Yo de verdad te aseguro, todo lo que sea mejorar el equipo, y Luis sabe cómo pienso yo también, pero que me diga si está hecho. Me imagino que hay muchos intereses por el medio y esas cosas, realmente yo estoy centrado, yo me quedé aquí hasta las 7 de la tarde preparando el partido del Granada y no quise saber nada del tema de fichajes. Y la segunda pregunta, con la cantidad de fichajes que ha hecho el Granada, si son nueve o cerca de nueve, ¿sabe usted realmente como entrenador cómo va a jugar mañana el equipo de la Sarita? No, no lo sé. Eso es cosa de entrenador de Granada, como no puede ser de otra manera. Lo que sí que, bueno, intuyendo lo que ha venido pasando, todos los fichajes que han hecho es porque quieren dar una vuelta, porque están pensando que puede mejorar el equipo, también agitar, me imagino, que el vestuario para intentarlo de todas las maneras. Pero bueno, yo vi el otro día contra el Getafe, sí que es cierto que la primera parte no fue del todo buena, pero la segunda parte dominaron, tuvieron un penalti que si hubiesen marcado el 2-1 el partido hubiese cambiado y ves el potencial de todos los jugadores que tiene el Granada y realmente ves que es un equipo que si hubiese tenido ese puntito de suerte estaría con mucho más puntuación de la que tiene ahora. Y bueno, realmente con los fichajes seguro que aportarán cosas nuevas, pero excepto los últimos partidos, excepto Bruno, el portero Batalla y Arezzo, están jugando muchos de los jugadores que ya había al principio de temporada. Seguramente se tienen que ir adaptando porque muchos acaban de llegar, pero como digo, es que queda muchísima temporada, tienen todavía muchos puntos en juego y seguro que van a pelear, como no puede ser de otra manera, por la salvación. Yo creo que no, porque es un entrenador diferente. Entonces al haber un entrenador diferente, sí que es cierto que hay un objetivo muy claro, que algunos en la salvación y la temporada pasada del ascenso son objetivos importantes, pero yo creo que al haber entrenadores diferentes, entrenadores diferentes en este caso en el Granada, creo que el partido será de otra manera. Y la segunda, con respecto al mercado, todos los nombres que hemos sacado en diferentes medios han sido de la parte ofensiva. ¿Crees que con el mercado ya cerrado, con Sori Gaba, Marc Cardona, Cristina Herrera, es el momento de que ellos también tienen el paso hacia adelante? No he tenido duda de que lo han estado dando siempre y lo que sí que te puedo asegurar es que hay confianza máxima en ellos. Y vuelvo a repetir, si venía algún jugador de cualquier parte del terreno del juego, era porque mejoraba, nosotros pensábamos que mejoraba realmente el equipo. También es cierto que no ha habido ningún jugador que haya venido al club, me quiero ir porque no tengo minutos o porque tengo esta oferta, por lo tanto están muy a gusto aquí y se ven capacitados, como no puede ser de otra manera, para ayudar al equipo, si yo los tengo oportuno. Paco Cabrera, de la provincia. Buenos días, Rebeador. Hola. Uy, esa risa, esa risa... No, los que eran para el último y no se han producido. No, porque... Su renovación, vamos a ver. ¿Lo ves? Larry, corta el micro. ¿Qué le faltaría decir? Completado méritos, buenos técnicos de moda, elevado a los resultados, pero ¿qué le faltaría? Te va el salario, te va el proyecto, sentarnos... ¿Qué le faltaría para concretar su renovación? Cuatro o cinco temporadas. Cuatro o cinco. ¿De 25, que me dijiste el otro día? A cinco, ¿eh? Ya me vas bajando, ¿eh? Temporadas. Bueno, un ciclo largo, porque como activo el club, se saca la primera y la segunda, de Xavi a Xavi, Xavi ya no sé dónde se va, hace pocos días era considerado como el top de la subgrana y ahora se va por la puerta de atrás. ¿Qué lectura saca de esta situación? Lo ingrato que es el fútbol. Xavi, que es un... El primero es amigo mío, tuve la suerte de jugar juntos una temporada con él y sé que es un tío de puta madre, lo digo así de claro. Se merece lo mejor, es una persona que siente el Barça, que es el Barça. Empezó desde, no sé, con nueve, diez años y pasó por todas las categorías del club. Para mí es el mejor centrocampista en su posición de la historia del Barça y para mí de España, también con la selección. Y sí que es cierto que luego acabó jugando en Catar, pero bueno, prácticamente ha estado solamente vinculado a un gran club que ha sido el Barça. Tiene un sueño que ser entrenador, tiene toda esa idea y lo hace de la mejor manera posible. En un momento difícil para el club, yo creo que Xavi arriesga, porque antes o después hubiese sido entrenador del primer equipo y arriesga, bueno, su futuro para ayudar al club, porque en ese caso se lo piden y está, yo creo, a buen nivel, porque incluso la temporada pasada consigue títulos. Pero la grandeza de todos los clubes, pero más en un club como el Barça, en el momento que las cosas no van bien, no tienen memoria, yo le deseo todo lo mejor, porque se lo merece, porque sé lo que trabaja, tengo muchos amigos ahí dentro que están trabajando en el staff y jugadores que yo también he entrenado y saben y me han comentado de lo bien que lo hace y que, bueno, a veces el fútbol es muy ingrato y le deseo toda la suerte del mundo porque realmente se la merece y esto es el fútbol, los resultados son los que mandan para bien o para mal, pero estoy convencido que el Barça al final de temporada va a luchar por los títulos y además lo deseo. Y con el tema de la renovación, lo importante es la salvación. Ahora mismo no nos podemos estar descentrando en mi renovación. Yo sí que creo, de verdad, que los jugadores que el club considere prioritarios tienen que hacer un esfuerzo, aunque sea con los agentes, de una forma paralela para renovarlos. El entrenador no es importante. El club tiene una idea, una metodología, un estilo de juego ya muy definido y el entrenador que hay aquí la temporada que viene, sea yo o sea el que sea, lo va a hacer bien seguro porque el club lo tiene muy claro. Pero el tribunal es empantado, el jugador que siempre le pide ¿Hay que renovar, hay que renovar? No, no, tienen contrato. La mayoría de jugadores creo yo que tienen contrato. Yo creo que el club ahí tiene que hacer un esfuerzo de renovar a los jugadores que considera que tienen opciones de marchar, en este caso. Es que Enzo lo yodís, en este caso concreto, si al final acaba jugando, que puede jugar perfectamente. No ha jugado más porque yo no lo he considerado oportuno porque sí que es cierto que Perrones se ha afianzado muy bien en esa posición de pivote que creo que lo está haciendo muy bien y Kirian ha pasado a esa posición un poquito más adelantada que aparte de buen juego que nos ha dado también energía en cuanto a goles. Y bueno, empezó, creo, si no recuerdo mal Javi. Después entró Enzo y lo hizo muy bien. El partido que jugó Enzo contra el Atlético de Bilbao fue increíble, increíble. Me encantó con la baja de Kirian aquel día por sanción. Y ahora mismo, pues mira, no ha jugado más porque realmente están haciéndolo muy bien esos tres compañeros pero tengo la garantía y la certeza de que lo va a hacer perfectamente el partido de mañana. ¿Cómo está encantando esta Unión Deportiva de las Palmas por lo que está logrando esos reconocimientos no solo de Ancelotti previa, sino de partidos, de cross, de muchos de sus jugadores, del FC Barcelona, de los grandes equipos de este país, ¿cómo se logra mantener el soufflé de que eso no inyecte en el equipo y pueda generar el efecto contrario? Pues porque al final si nosotros estamos jugando creo que a nuestro máximo nivel, es decir, al 100%, es una maravilla ver entrenar a este grupo y somos conscientes de quién somos. En el momento que nosotros bajamos un poquito estaremos muertos porque estando a nuestro máximo nivel pues bueno, llevamos nueve victorias, nueve derrotas, cuatro empates y nos permite estar en una situación entre comillas cómoda pero haciendo las cosas muy, muy, muy bien a veces no nos da porque la competitividad es muy grande y los equipos son de muchísimo nivel. Entonces, haciendo las cosas muy bien pues mira, nos damos en Lirona y estamos haciéndolo yo creo que a nuestro máximo nivel y no se le puede pedir nada a los jugadores en cuanto a actitud, ganas, compromiso, etc. Pero realmente si nosotros nos creemos algo que no somos estamos muertos. Estamos muertos porque no tendremos ninguna opción. Pero si somos de, como estamos haciendo hasta el momento, creyendo en nosotros y compitiendo cada partido al 100%, pues bueno, somos capaces de competirle y de ganarle a cualquiera aunque a veces nos toca perder. Después, durante la pasada temporada y hasta muchas veces hemos hablado del trabajo psicológico con el grupo pero como hemos escuchado a Xavi estos días es decir, habla de la presión del entrenador. Es verdad que el Barça se ha convertido en un aniquilador de entrenadores en los últimos años pero ustedes desde la perspectiva en la que se encuentran aparte de lo del Barça que es peculiar, ¿cómo trabajan ustedes su propia psicología? Ajeno al grupo, no sé si con Richi, no sé si con... primero de todo nosotros hemos conseguido en el staff un grupo humano muy importante que todos son muy buenos y de esa es la grandeza que tengo yo como entrenador que el staff cada uno tiene su función y la hace a la perfección pero hemos conseguido ser amigos, llegar un poquito más allá aparte de simplemente ser un staff, somos amigos incluso con las familias y luego tenemos a Richi que nos aprieta, que nos aprieta, que nos hace ver que todo no es muy bonito, que nadie se relaje, cada uno tiene que hacer su función hacerla bien y pensar en todas las cosas que cuando no se hacen bien hay que seguir mejorando porque cuando las cosas van bien todo es muy bonito y tiendes a relajarte de forma involuntaria, tiendes a relajarte y si queremos mejorar y lo tenemos que hacer tenemos que dar siempre un pasito más, siempre un pasito más a nivel de staff para después transmitirlo a los jugadores y creo que eso sí que está sucediendo.